Bueno, yo decía, si llego delante, negro para adelante, corro sin zapatillas, intento darles un sustillo, y claro, como les metió como ocho segunditos en la transición, calculo, bueno, pues hasta me vi ahí disputando la carrera, ganando, pero bueno, me falta igual un poquito de esa chispa que te da el entrenar más específico, y iba un poquito mermado en la bici y rompí un radio, iba con la rueda frenada, las primeras vueltas iban súper bien, de hecho salí cortado y enganché en la cuesta de la vega con el grupo de adelante, tirando mucho al principio y de repente, hostia, noté que no era capaz de tirar y era la rueda, la llevaba tocando en el freno, y bueno, tuve que, les dije a los compañeros que a veces casi me quedaba en la subida, y nada, acabar la carrera, pero aún así la estrategia era, si se llegaba salía adelante, darle la sorpresa, y bueno, tuve ahí mi kilómetro de gloria. Sí, lo que pasa es que ahora ya no es sorpresa, pero bueno, sí, lo haré en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. Gracias.